¡Qué bonita paloma es hoy! ¡Qué bonita paloma es hoy! ¡No se llevó el topo y quiero! ¡Oh, gracias por ser para el dueño de tu amor! ¡Qué bonito paloma es hoy! ¡Qué bonito paloma es hoy! ¡Qué bonito paloma es hoy! ¡Qué bonita paloma es hoy! ¡Qué bonito 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 paloma es hoy!